Son majas, sí. Las tienen gordas, ¿eh? Tomaron muy fuerte. Bueno, Tomás, ¿qué pasa? Muchas vacas tienes, ¿eh? Tomás. Bueno, depende de cómo me las vengas. Bueno, Tomás, ¿qué? Ahora, ¿qué hago? ¿Eh? Hombre, para sacar un poco de... Oye, ¿qué has hecho tú? A ver, ¿qué pasa? ¿Me dijiste que estabas viudo? Oye, vaya barba que te has dejado, ¿no? ¿Qué es eso? Estos son barbas de ocho días. ¿Y cómo no te afeitas? No tengo tiempo. No, no, hombre, está bien. No tengo tiempo. ¿Vas a bajar las potes? Ya, y oye, ¿qué pasa con aquello? Oye, que fue el puerte pasado, ¿eh? Ya se han cebado... Que ya están cebadas, del puerto bajan ¿Qué andas ahí con eso? Nada, pues mira, dame una vuelta Bueno, hasta luego, eh Venga, que vaya a buscar a ese perro, que para eso es perro Nada, vete Echala para abajo Vete a buscarla Vete a buscarla No quiere Oye, hasta los perros se han vuelto ya Vete a buscarla Vete a buscarla Vete a buscarla Mira, mira ¿Qué es la otra? Hola Buen trabajo muchacho En la cabaña de Feli ¿A dónde la llevas? ¿A dónde la llevas? Al prado Al prado ¿Pero a qué prado? ¿Pero a dónde? ¿A qué prado la llevas? ¿A las párcenas? Ahí no Ahí no Ahí arriba Ah ¿Y qué vas a tener toda esta rayura aquí? ¿Lo tienes cercao, no? No 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 De que si no vaya a pagar ¿Qué vacas tienes? No 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 No